El día de hoy vamos a hacer un concreto estampado en color azul con textura de roca. Ya sabes, primer pasito, un colado totalmente normal. Aquí ya tenemos una parte vaciada, le estamos haciendo una franjita alrededor, entonces con tu palita empieza a aventarlos y por acá ya tenemos el color. Ahorita vas a ver algo súper peculiar de nuestro color azul. Acuérdate, primer paso, un colado totalmente normal. Aquí vamos a manejar un espesor de 8 a 10 centímetros, es sobre un firme en un área de una fuente. Y mira, este es el azul, vas a decir, oye, ¿cómo azul si se ve rosita? Ahorita vas a ver la magia. Este color tiene esa gran peculiaridad que a la hora de rociarlo, la presentación viene en ese tono rosado, pero no sé si puedas verlo ya, que se empiezan a ver algunos destellos del color azul. Entonces acuérdate, hay que esparcirlo de manera generosa sobre toda nuestra superficie y después pintarlo con nuestras llanas. Ahora sí, te fijas, ahora sí ya se empieza a ver ese azuladito. Mira, aquí queremos lograr un efecto tipo océano, fue lo que pidió el cliente, porque van a poner unas estatuas, entonces quieren que parezca como que están sobre el agua. Por eso es color azul con desmoldante gris. Acuérdate que el desmoldante le va a dar también un aspecto mucho más natural a tu colado, porque nos da el efecto del doble color. Y mira, aquí ya seguimos el colado, está un poco más avanzado y pues hay que ir repasando nuestras flotas, irlo alisando. Es importante antes de aventarle el color que le des una mediana pulida que esté liso el concreto y ahora para que veas el azulado mucho mayor, mira, aquí como hay mucho sol, hay que estarlo colando y pintando, porque el concreto tú sabes que cuando seca ya no se deja estampar ni aunque le pegues con toda la fuerza del mundo. Y no más, es decir, el color rosita. Pero mira, ya que le metemos la gran llana, ve ese azulito. Obviamente en las partes donde le haga falta, pues hay que echarle mucho más. Y así nos fuimos todo el colado hasta llegar a nuestro proceso de estampado, que unas partes, como te digo, nos estaba dando el sol a plomo, pues se prestaron mucho más para estamparlas más rápido. Aquí ya estamos por terminar el colado, pero si te fijas, ya viene un oficial estampando. El primero que se suba, te recomiendo que sea delgado. Aquí, por ejemplo, se subió a una persona que no pesa más de 74 kilogramos. Y fíjate, con textura de roca y combinación con rocayosa. Este molde es de los más fáciles, ya que no tiene ninguna forma. Y pues para un efecto tipo agua, pues le da bastante bien, porque tú sabes que el agua, pues cuando le da poquito el aire, se ve así como movidita, como con textura. Mira, este molde también se conoce como piel de elefante. Una vez que finalizamos el colado, mira, así se ve. Vas a decir, ay, eso no se ve azul, se ve gris. Qué feo. Aquí lo que estamos haciendo es sellar los cortes. Acuérdate que sí o sí, día después del colado, hay que cortar. Mira, aquí estamos metiendo, pues, un producto convencional. No nos están pagando por mencionarlos, pero aquí a mí me gusta usar en lo personal Sicaflex. Pero hay miles de poliuretanos. Cualquiera te puede servir. Y una vez que ya está calafateado, lavadito, ahora sí, aventarle nuestro sellador acrílico. Y mira cómo resaltan las tonalidades. Tonalidades un poquito más oscuras, donde penetró más el desmoldante. Y más claras, donde no penetró tanto. Si no quieres un efecto tan cargado de desmoldante, aquí me pidieron este efecto doble tono, notorio. Pues, puedes usar desmoldante neutro, que se nota mucho, mucho menos, porque es un tono claro. Y el, acuérdate, sellador al 35% sólido, sí. Mira. Ya no me ves cómo se veía acabado. No me dijeron que no se veía bonito, porque... Estarían echándome mentiras. Vean nomás. Qué chula. Espero les haya gustado. Y ya saben, si tienen algo que agregar, ahí están los comentarios. Que estén muy bien. Y nos vemos hasta el próximo video.